Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña el doctor Samuel Santos, él es especialista en ginecología y obstetricia y vamos a platicarles un poco sobre el aborto. Hola, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues fíjate que hablando de aborto es un tema algo muy interesante. Como tal, la definición de aborto es la pérdida del embarazo antes de la semana 22 de gestación o cuando el embrión feto pesa menos de 500 gramos. Investigando y demás, fíjate que del 100% de los embarazos que hay, solamente el 30% llegan a nacer. El 70% restante son pérdidas. De esas pérdidas, el 10 al 15% son abortos clínicos, es decir, la paciente se entera que está embarazada y pierde el embarazo. Y el restante son pacientes que nunca se enteraron que estuvieron embarazadas, sin embargo, presentaron un aborto. Entonces, hablando de las causas, respecto al aborto, pues es muy importante que nosotros sepamos que todos los embarazos deberían de ser planeados. Es decir, deberíamos de ir a una cita preconcepcional para nosotros ver si hay alguna enfermedad, realizar ultrasonido, porque dentro de las causas, el 40% son causas estructurales. Es decir, que puede haber alguna alteración a nivel del útero o los ovarios que pueden condicionar el aborto. También es muy importante conocer que se llama aborto recurrente cuando una paciente presenta más de dos abortos, ya sean de manera seguida, es decir, un aborto tras otro aborto, o que haya tenido un aborto y luego un parto y luego se vuelve a repetir un aborto. Es importante mencionar que cuando se presentan dos abortos, hay que investigar que no haya una enfermedad de fondo que esté condicionando que se presenten los abortos. Hay causas metabólicas, la diabetes, la hipertensión, causas inmunológicas, enfermedades como artritis, lupus, síndrome antifosfolípidos, inclusive las causas genéticas que pueden estar condicionando a que se presenten los abortos. Entonces, es muy importante si ustedes han presentado dos o más abortos acudir a su cita y recordar que todos los embarazos deberían de ser planeados y deberían de acudir a una cita preconcepcional para disminuir el riesgo de que se presenten estas situaciones. Ok. Ahora, hablando de la parte de genética con el aborto, es muy importante que tengamos en cuenta que hasta dos terceras partes de los abortos que se van a presentar pueden tener algún trasfondo genético y más de los que se presentan en el primer trimestre, en las primeras partes del embarazo. Normalmente se puede dar por anormalidades en los cromosomas, tener cromosomas de más o cromosomas de menos o sets completos de cromosomas. Nosotros como seres humanos tenemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Entonces puede haber causas que en vez de tener 46 tenemos el doble o el triple. También es importante dar a conocer que dentro del tema de aborto recurrente, de todas las causas, de un 2 a un 5% son de causa genética. La mayoría de las veces va a ser por algo que conocemos como rearreglos estructurales. Esto es que el papá o la mamá tienen dos cromosomas pegados. Entonces, ellos no van a tener material genético de más ni de menos, pero al momento en el que tienen el hijo, pues sí va a haber material genético de más o de menos. Entonces, esto es una de las causas más comunes de aborto. Pero puede haber otras causas como enfermedades de un solo gen que vaya a condicionar los problemas, ya sea inmunológicos o problemas en la coagulación que favorezca que se coagule más y haya problemas placentarios. También puede haber genes que pueden estar involucrados con la implantación, o sea que el embrioncito se pueda pegar bien a la matriz y eso, y pueda continuar con el embarazo. Y pues hay algunas otras causas. Pero lo importante es que tengamos en mente que sí hay causas genéticas que puedan llegar a condicionarnos estos abortos de repetición. Y pues teniendo en cuenta esto, podemos nosotros tomar cartas en el asunto y poder lograr un embarazo con algunas técnicas más avanzadas, como son la fertilización in vitro y diagnóstico genético preimplantacional. Bueno, pues espero que les haya gustado esta cápsula. Agradezco mucho que haya venido el día de hoy, doctor Samuel. Muchas gracias. ¿Nos puede decir dónde lo podemos encontrar, por favor? Claro que sí. Para cualquier asesoría o consejería, estamos en Médica Brisas, consultorio 4. Les vamos a dejar los datos para que si tienen dudas o algo, puedan acudir con nosotros. Les dejamos aquí nuestras redes sociales y agradecemos su tiempo. Que tengan buen día.